Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas, hoy os voy a decir cómo subir cualquier arma de nivel 1 al nivel máximo de un arma que tengáis en el inventario, ¿vale? O sea, cómo subir armas al nivel máximo, sobre todo porque las legendarias que fabricáis os las van a dar en nivel 1, ¿verdad? O a lo mejor conseguís un arma de nivel más bajo y la queréis subir, bueno, pues simplemente tenéis que venir a esta máquina Y que se encuentra en Albion, en esta posición, ¿vale? Y darle a la primera función, transmisión de nivel de arma, como dice Lo dicho, esto se usa mucho para subir, sobre todo las legendarias, pero sirve para cualquier arma Si yo he pasado una zona nueva y no tengo ningún arma de potencia y me está costando un poco Puedo coger un arma que tenga en el inventario del nivel más alto a la que a mí me gusta e irla subiendo Yo puedo usar siempre la misma arma si quiero, ¿vale? Simplemente elegiríamos el arma a subir, por ejemplo, esta pistola que tengo en el nivel 45 Porque no la he usado tanto como mi principal, ¿vale? Que es como suben, aunque suban un poco, no suben tanto Entonces yo ahora quiero usarla en la próxima zona Pues cojo esta y cojo la del nivel más alto, que podría ser esta de 56, ¿vale? O esta de 55, la que queráis, simplemente le daríamos un clic Y aquí nos dice, vale, te va a aumentar 3800 el nivel, ¿vale? Y necesitas un intercambio de fase de precisión Que se fabrican ahora en el video donde, ¿vale? Simplemente le transmites el nivel y el arma pasa de 45 a 55 Da igual que fuese nivel 1, automáticamente se te hace del nivel máximo del arma que absorbe ¿Vale? Ya hablaremos de cómo potenciar aún más las armas legendarias Pero hoy, así de fácil, se sube un arma de nivel Así de fácil Ya tienes a la potencia máxima de tu nivel Ahora, simplemente, no olvidéis seguir fabricando siempre que podáis Los intercambiadores de fase Que vais a necesitar para mejorar las armas O sea que, yo siempre que tengo un rato Le doy aquí y solicito investigación Para que se me vaya haciendo, ¿vale? ¿Cómo se consiguen esos materiales? Rompiendo armas Así de sentido, ¿vale? Es un ciclo infinito y muy sencillo Fácil y para toda la familia Así subimos armas cualquiera de poder